Descubre la nueva clase de estilos tradicionales internos en la Escuela Superior Gutao. Aprende los secretos de estilos tradicionales internos como el Pa Quachang o el Xingyi Chuan, tanto para adquirir una formación puramente personal, como para poder competir en las nuevas modalidades contempladas por la Federación Internacional de Wushu en sus campeonatos nacionales e internacionales. Entrena con doble sable o doble espada. Aprende formas y aplicaciones prácticas tanto con mano vacía como con armas. Incluso prueba otros estilos internos como el Pa Chichuan. Temporada 2023-2024. Todos los jueves por la tarde de 5 a 7. Adecuado para todos los niveles. Matrícula gratuita. Más información en gutao.es o llamando al 620-722-264. Escuela Superior Gutao. Te esperamos.